bueno este era el siguiente paso acá no tenía las bauleras no entonces qué hice las dividí con una tabla dentro lo cual después te voy a comprar fibra de vidrio y ponerle fibra de vidrio así pega bien y queda bien firme a las dos estas no existían eran ciegas así que las hice tenía su marco por debajo y lo que hice es la tapa y vamos a hacer los útiles si acaban ahí tanque de agua para el duchador que va afuera tanque de agua que va para la cocina que todavía no la tengo y de aguas grises que va a ir ahí y después va a quedar lo voy a tapizar con algún aluminio algún aislante o algo para que quede prolijo y se utilice el otro espacio que quede libre que va a ser poco pero tu espacio acá va a ser bienvenido ahora le estoy haciendo poniendo las bisagras y remaches para que quede ya utilizable como las tapas que están allá bueno hoy que estamos haciendo vamos a colocar las tapas de carga de agua de los tanques estoy armando toda la conexión así que ya hice el agujero ahí vamos a siliconar acá y remacharlo y después conectar todo por adentro va a ir una toma de agua acá para la ducha para cargar el bidón de la ducha y acá la caja estanca que compré donde está el duchado y del otro lado otra tapa donde carga el agua para el lavar los platos incómodo laborar acá pero es lo que hay listo yo fijamos la carga de agua por afuera esto lo tenemos que quitar todo blanco no es la parte que que tiene que coincidir con la de arriba y acá está la tapa con el duchador adentro excelente ahora vamos a poner la carga de lo de allá del otro lado que es para la ducha los tanques de 25 creo que son o de 20 litros 20 litros bueno qué hice con este bidón de 20 litros 20 25 no me acuerdo creo que es de 20 que hice le hice un agujero curvita un pedazo de caño y el reductor y de este lado le hice el agujero que es donde va a cargar el agua que le puse la otra vez que vieron que le puse la toma de agua de afuera si entra por acá al agua y listo conectamos las mangueras como verán ahí está la bombita conectamos las mangueras y listo y tendría que funcionar de 10 ahora sí bueno lo que le quería mostrar es el avance en la casita si seguimos laburando cuando tengo un ratito que hice hoy pase de las bombas el caño corrugado donde está el cable eléctrico uno por los cajones por adentro y otro por abajo el chasis así que le voy a mostrar cómo lo hice y lo que ya hicimos esto quedaría así la cortina en el medio la cortina y todo en chile falta la cama esta y acá donde tengo la otra cama donde tengo las las herramientas ahora ahora sí les voy a mostrar cómo está ahí está la bomba instalada el duchador y el caño corrugado este va por adentro del otro lado que es para la cocina la casa que hace la cortina una sola secretaria que haciendo la cortina de las bombas es perfecto es perfecto el problema con un control es perfecto es perfecto oder Gracias. 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 Ya conseguí la tela, gracias a Dios, porque lo que me estaba demorando era la tela, que me faltaban los otros colchones, todo esto y chenille, porque si hay distintas tonalidades no te queda prolijo igual, así que nada, mi hermano me tiene que terminar las teclas que ya las colocamos acá, y a ver, estas teclas, que son todos 12 voltios, estéreos, bombas, así, si no se usa estén apagadas, si no gastar electricidad, o si hay algún corto que salte con la fusilera, como yo no sé de electricidad, no va a ser mi hermano, así que hoy nos estamos poniendo a tiro, y bueno, para dentro de poco, una semana salir a probarla, ya que está todo prácticamente listo, lo que nos va a quedar es pintarlo, que eso lo va a hacer a lo último. Bueno, ahora sí, hoy terminamos, pusimos la tapa ahí atrás, para que quede prolijo y no se vea nada, tapamos los agujeros, ahí va a ir un espejito, al igual del otro lado, ahí terminamos de pintar, acá también, que teníamos un agujero, pintamos acá, que habíamos arreglado, nos falta poner las foguitas, acá tenemos un bidón, con la salida de aguas grises, nos falta conectar la bomba, pero ya está todo tirado por los cables, y trincado para que no se mueva, este de un lado. Gracias. 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 esta máquina no no bueno pero por reliquia más 150 años no pero sabes que tiene el código se vende mejor un mercado libre la mejor oferta se la lleva las nube, el código se vende mejor la mejor de 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 la mejor mejor del mundo de la mejor, de la mejor mejor si no lo hagas así, que con el nivel, hablanos de la mejor mejor y les dañinos mucho más diferentes y sin tener un alto nivel, mantenerlo, resistenme' y sin tener una buena integración de la mejor mejor Gracias. Gracias. Gracias.